¡Viva la mamá! Doña Alma Delia Hernández podrá atender mejor las necesidades de sus seis hijos con su trabajo en el programa de confección de uniformes escolares. Damos gracias por esta segunda oportunidad de trabajo y que esto nos lleva a generar reingresos para nuestro hogar y estamos dispuestas a trabajar en los uniformes escolares. Gracias. Como Doña Alma, 139 mujeres más fueron incorporadas hoy junto a decenas de padres de familia de Olancho al programa de confección de uniformes que promueven la pareja presidencial Juan Orlando Hernández y Ana García. El presidente Hernández y la primera dama entregaron hoy en el municipio de Juticalpa, Olancho, 140 equipos de costura a padres que confeccionarán uniformes escolares de ocho municipios de este departamento. Lo más importante es que ustedes agarren estos programas como suyos y sepan que también hay algo que dar de parte de ustedes. No les vamos a pedir dinero. Lo que les pedimos es que aprovechen bien esos recursos para ustedes mismos, para sus hijos, los que son las empresas de igual manera, que miran la oportunidad de crecer empresarialmente. También la pareja presidencial entregó bonos del programa Vida Mejor, que beneficiarán a 8.892 familias y en particular a 1.629 hogares del municipio de Juticalpa. ¿Para qué es el bono Vida Mejor? Es para darle un nivel de ingreso, de dinero, a la madre, como decía Noemí, a la madre, no al padre, para garantizar de que no le va a hacer falta por lo menos algo de medicina, algo de comida y que sus hijos tengan garantizado a través de su madre ese mínimo de dignidad con la que debe vivir el ser humano. Cuando los uniformes ya estén confeccionados, se entregarán a 33.600 niños de Juticalpa, Hualaco, San Esteban, San Francisco de la Paz, Salamá, La Unión, Campamento y Catacamas. El proyecto de uniforme escolar es una alternativa para mejorar y crear un ingreso a la familia de bajos recursos económicos y pocas oportunidades de empleo. A nivel nacional, la meta del gobierno del presidente Hernández es elaborar uniformes para más de 300.000 niños de centros educativos públicos.